Números primos, ¿qué números son primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 Por ahora os vale un finito, ¿vale? Hay un finito Pero por ahora con esos es suficiente Vamos a ver lo que es factorizar un número Si yo os pongo el 4, el 4 se puede expresar en función del producto de dos números primos El 2 y el 2, ¿sí o no? Sí Pues eso es factorizar un número, expresarlo como producto de números primos Por ejemplo, el 6 se puede expresar como 2 por 3, que son dos números primos ¿Por qué nos explican lo que tú ya nos explicaste? Por favor, ¿vale? El 8, el 8 es 2 por 2 por 2 Que es 2 al cubo Y el 9 es 3 por 3 Que es 3 al cuadro ¿Cuál sería? ¿2 por 2 por 2? No, 6 6 6, no es 2 por 2 por 2 Sí, no es 2 por 2 2 por 2 es 4, por 2 es 6 8 Por 2 es 6, 4 por 2 es 6 ¿No? Ah, vale 2 por 2 es 4 y por 2 es 8 Perdona, te lo estoy explicando, claro que no sabes hacerlo, te lo estoy explicando Dar mensajes negativos Para eso te callas, ¿vale? No des mensajes negativos, te callas la boca Punto Si vas a decir algo, que mejore Si vas a decir, es que no lo sé, es que no sé qué Entonces son mensajes automáticos negativos que tu cerebro te manda para que no lo hagas Siga el chicle, por favor Ahora mismo, te lo sacas y lo pones en un papel Ahora mismo Ahora mismo, tú también, todos ¿Qué? El chicle Entra, entra Todos El chicle Que lo tiréis, que aquí no sé cómo el chicle Que lo tiréis ahí, tú también Eso Díralo 2 ¿Podemos seguir la clase? 2 Gracias Esto es otra forma de hacerlo, mucho más cómoda, que es la siguiente Vamos a factorizar 12 Bueno ¿Cómo se factoriza 12? Se coge el primer número primo, esto Y se ve si se puede dividir ¿Se puede dividir 12 entre 2? 12 entre 2 ¿Cuánto es? 6 Se sigue probando con el mismo número primo 2 ¿Se puede dividir 6 entre 2? No 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 ¿No? Sí Sí, sí, sí ¿No se puede? Sí Sí ¿Cuánto es? 3 3 Se sigue probando con el 2 ¿Se puede dividir 3 entre 2? No No Pues se prueba con el siguiente número primo, que es 3 ¿Se puede dividir 3 entre 3? Sí Sí A 1 Cuando llegó al 1 Cuando llegó al 1, se acabó 12 Se puede escribir con 2, que aparece 2 veces, 2 al cuadrado por 3 Eso es factorizando 18 Empieza con el 2 ¿Se puede dividir entre 2? Sí 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 Sí, porque es par Y da 9 ¿9 se puede dividir entre 2? Sí Pues Pues no 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 se puede Y el siguiente número primo, que es 3 9 entre 3, ¿cuánto es? 3 3 ¿Se puede dividir 3 entre 3? Sí Y queda 1 Ya ha llegado al 1 Se acabó Necesito que vayáis escribiendo a la vez, que yo lo voy haciendo lo que yo voy haciendo No basta con mirar y no basta con copiar Hay que pensar lo que el profesor está escribiendo en la pizarra ¿Vale? Repito No basta con mirar y no basta con copiar Hay que pensar en lo que se está haciendo y entender A ver, se puede salir uno de clase habiendo entendido todo y sabiéndolo todo, lo que se ha explicado ese día Si estamos concentrados Si estamos concentrados, ahora si vamos con mensajes negativos como No lo voy a entender, es muy difícil, pues así no vamos a ningún lado ¿No? Más o menos Esto sí Esto sí, lo siento Haberlo he copiado cuando yo empecé Silencio Otro número 8 28 29 ¿Se puede dividir entre 2? Sí Y da 14 ¿Se puede dividir entre 2? Sí Y da 7 ¿7 se puede dividir entre 2? No Sigo probando ¿Con el 3? Sí No ¿Con el 5? Sí ¿Con el 7? Sí Entonces, el 28 se puede escribir factorizado como 2 al cuadrado por 7 50 Entre 2 ¿Se puede dividir? Sí Mira, 25 ¿25 se puede dividir entre 2? No Luego con el siguiente número primo ¿Se puede dividir entre 3? No, porque 2 más 5 es 7 y 7 no es multiplicado de 3 ¿Qué? Maestro En el 18 ¿Qué sería? 2 puntos Sería 2 por 3 elevado a 2 Es 2 por 9 que es 18 2 25 no se puede dividir entre 3 Entre 5 sí Y da 5 Que se puede dividir entre 5 y sobra 1 Entonces, 50 es 2 por 5 al cuadrado No es nada difícil O sea, es una pequeña introducción